Los médicos darán la bienvenida al año 2023 con un paro masivo, esta vez contra la ARS con mayor cantidad de afiliados, la Humano, que cuenta con 1.3 millones de asegurados. Nosotros le vamos a suspender los servicios a la ARS con mayor cantidad de afiliados a nivel nacional en el sector privado. La ARS que tiene más afiliados. También planean otras acciones. Estamos planteando la realización de otra manifestación que supere por mucho esta última, pero esta vez dirigido al Palacio Nacional. Asimismo, se contempla la realización de paros escalonados, tanto en el sector público como privado, a nivel nacional, siempre conservando las emergencias y los pacientes en estado crítico. El presidente del CMD, Senen Cava, reiteró la desafiliación a la ARS Universal, así como la suspensión de los servicios a MAFRE, monumental en el norte, SIGMA en el este y RENACER en el sur. Continuarán sin cambios hasta arribar a los acuerdos. A más de una semana de haber depositado las propuestas a solicitud de las partes en conflicto ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social, todavía los galenos siguen sin respuesta. Es la información que tengo. Regreso contigo al estudio.